Pinta la noche Pinta la noche Y bocan su espejo para que los traguen Lanza su plegaria de desesperados Para que la luna los lleve a su lado Para sepultar aquí en la tierra plana Sus padecimientos que la luna sana Luna, 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 luna Miren a la dama desde su intemperie Los chicos solitos que en la calle muerde Vagan como si alrededor de sí mismos De su panza flaca creciera el abismo Mirando hacia arriba con su sed y su hambre Le reclaman desde el fondo de la sangre Danos madre luna a comer de tu harina De tu pan de leche redondo en la esquina A su luz embarazan las desatentas Se vacían los vientres de las parturientas Se borran los filos de dagas y anzuelos Se pudren lo que está muerto bajo el cielo Bajan los bicantropos de sus mansiones Inician los brotes, sus germinaciones Suben las mareas y adensa la bruma Sigue el temporal hasta cambiar la luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Acompaña el lecho a los enamorados Lleva hasta el patíbulo a los condenados A los estrelleros les guarda el instinto Saca a los perdidos de los laberintos Y a mí que me tiene cautivo en el cielo Me detiene alucinado en mi desvelo Estoy esperando que se me haga el día Pa' volverla a ver desde la tierra mía Luna, 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 luna Luna, 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 luna